Bueno, y aquí os traemos otro nuevo carácter o personaje o skin, como lo queréis llamar, de Star Wars Battle Royale, esta vez os traemos el Quarren, que me lo habéis pedido por el canal de YouTube y también por privado en Twitter. Este personaje, para los que no lo sepáis, procede del planeta Dak. Este planeta es el mismo del que vienen los famosos Mon Calamari, y algunos no sabéis ni quiénes son los Mon Calamari. Bueno, pues estos tíos feos, como que se parecen a los Calamari, ahí es su nombre, pues son, entre otros, el almirante de la Guerra de las Galaxias, de la película del episodio 6, el almirante Azka, de la flota estelar que también salen las misiones del juego. Tanto las misiones de supervivencia y demás, salen un holograma a la izquierda. Ese almirante es de la raza Mon Calamari, que convive con los Quarren, esta raza que acabamos de desbloquear, en el mismo planeta. Los Quarren son una especie del que viven más en las profundidades del océano, son acuáticos, aunque también pueden ser de la superficie, fueron evolucionando con los años. Y tienen más el aspecto de un pulpo. Vamos a ver ahora cómo suenan. Y son muy famosos. Han salido muchos juegos de Star Wars. Y llegaron a ir a Paisa, a mundos en la Antigua República, como Taris, entre otros, Narsadá, etcétera, etcétera, que como si alguno os había jugado al Caballero Antiguo de la República, con los Taris de sobre esta raza. Eran más mercenarios, asesinos, cosas y asuntos. Y hasta durante la guerra, sí, con los seis, se unieron a la República, se aliaron con los Mon Calamari, que no se llamaban muy bien. Aún porque al principio los Mon Calamari les esclavizaron para fabricar naves estelares, para poder salir del planeta. Estas estarán operativos. Debemos atacar mientras siga siendo vulnerable. Y aquí vamos a dejaros ya el gameplay de... Voy a ver, reventado. Pero nada, sin más. Aquí os dejo esta partida entera para que podáis ver cómo se juega. Para aquellos que tengáis dudas entre este personaje... Y el Twi'lek, que los podéis desbloquear los dos al mismo nivel, a nivel 50. Si os resuelve dudas, y lo queréis desbloquear los dos al mismo nivel. Desde luego, el color que tiene este de piel le va idóneo para este mapa, para Tatooine, lo que se camufla perfectamente. Y ya más adelante sacaremos los últimos dos vídeos de los personajes últimos dos que nos quedan. Que serían el Twi'lek, o la Twi'lek, que es una mujer, en este caso. Y el Trooper Shadow, que todavía hay que reunir un poquito de dinero para irlo consiguiendo. Que son 17.000 cada personaje lo que cuesta. Ahí son unas cuantas horitas. A lo mejor os hay suerte, para el próximo fin de semana ya estarían ambos vídeos. Si no, en cuanto los tengáis, ya sabéis, ahí en el canal podéis seguir todas las novedades también en Twitter. Que ahí vamos publicando todos los nuevos contenidos. Pues muchas gracias por ver el vídeo. Ya sabéis, si os gusta, darle a like, comentar, o suscribiros para más novedades. ¡Suscríbete al canal! Me voy a sobrecalentar, lástima. Alay, objetivo fijado. Me pillé la pena. Ya que tenemos algunos insectos voladores. Decoración pura y dura del mapa. El ala I ha avistado al caminante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se me había sobrecalentado otra vez. Al final voy a tener que coger la cosa esta del sobrealentamiento. Para que se enfríe rápidamente el arma. Los bombarderos ya han salido y están en camino. A la hora del bombardero. Menudo manco que están disparando. ¡A la hora del bombardero! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mirad cuántos son! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien hecho. Hemos activado el enlace. Y ahora, ¡defendedlo! ¡Enemigos al frente! ¡Vamos! ¡Nuestro bombardero ha fijado al caminante! ¡Uff! ¡Fue la molía! ¡Nuestro bombardero ha fijado!